El grupo de investigación que presento tiene por objeto recuperar la esencia del derecho y renovar su enseñanza. Está formado por profesores de distintas disciplinas jurídicas de la Universidad Francisco de Vitoria y, por supuesto, abierto a todos aquellos profesores, investigadores o estudiantes que compartan nuestras mismas inquietudes. Lo que queremos es repensar nuestras asignaturas desde un método realista, superando el reduccionismo positivista que ha tenido tanta influencia en nuestras facultades de derecho durante décadas, porque somos conscientes de que hay una conexión entre realidad y verdad, entre ser y justicia, entre justicia y derecho. La primera pregunta que nos planteamos fue ¿qué es el derecho? ¿qué es esto que yo enseño? Quizá a muchos les pueda parecer una pregunta demasiado obvia, Sin embargo, si cada uno de nosotros nos colocamos en la puerta de nuestras facultades de derecho y formulamos esta pregunta a los profesores que vayan entrando y saliendo, nos quedaríamos muy sorprendidos con las respuestas y con la falta de respuestas, porque a veces vivimos tan deprisa que no nos da tiempo para plantearnos las preguntas de fondo. Nos quedamos encerrados en nuestra pequeña parcelita de nuestro saber jurídico y somos incapaces de formular las preguntas fundamentales. ¿Qué es el derecho? ¿qué es esto que yo enseño? De la respuesta que demos a estas preguntas depende todo lo demás. Y por eso en el grupo de investigación lo primero que hicimos fue un recorrido a través de las distintas corrientes de pensamiento jurídico, analizando las distintas concepciones del derecho que cada una de ellas ofrece. Y llegamos a la conclusión de que la que más nos convence fue la que dio celso y se recoge en el digesto. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Desde esta perspectiva nos planteamos cómo enseñamos nuestras disciplinas y si esta concepción del derecho está o no presente en ellas y por qué. Y si el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, el oficio del jurista consistirá en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Por lo tanto, para formar adecuadamente a nuestros estudiantes, además de conocimientos teóricos, además de técnica jurídica, creemos que tenemos que formarles en la justicia y en la prudencia. Es decir, creemos que nuestra enseñanza tiene que ir mucho más allá del derecho positivo vigente. El jurista busca solucionar, buscar la solución más justa en el caso concreto. Y para ello tiene que tener en cuenta toda la realidad jurídica. Leyes, reglas, jurisprudencia, decisiones, derechos y deberes, cosas y acciones, plazos, condiciones y también la naturaleza de las cosas y muy especialmente la naturaleza de la persona. Porque de la naturaleza de la persona se derivan indicaciones para el derecho. Esta cuestión de la naturaleza de la persona ha sido tratada de diversas formas a lo largo del pensamiento jurídico. Y es una cuestión determinante del estilo de cada ordenamiento jurídico. Aunque pueda parecer que es algo que se pierde en las brumas de la especulación pura, sin embargo tiene un gran alcance práctico. Y en cada ordenamiento subyace una concepción de persona. Y esa concepción de persona, como decía Radbrook, hace época en la historia. En el grupo de investigación nos planteamos también cuál es la concepción de persona que subyace en el ordenamiento y más en concreto en la rama de la que somos especialistas. Y tratamos de sacar las consecuencias de esa concepción de persona tratando de ver si hace al derecho más humano o menos humano. Todo esto que digo está claramente en las antípodas del pensamiento positivista. Pero creemos que tenemos que superar esa obsesión por una supuesta neutralidad científica que lo que hace es reducir lo jurídico a una pequeña parcelita del saber aislada e inconexa de las demás, lo cual impide alcanzar la verdad. Y creemos que hay que superar también esa falsa pretensión de neutralidad moral en el ámbito político y en la legislación. Una pretensión que por lo demás es imposible. En resumidas cuentas creemos que los profesores de derecho tenemos una gran responsabilidad. Porque es en la vida universitaria donde se forja al jurista. De nosotros depende que cuando empiecen a ejercer su tarea profesional como abogados, como jueces, como notarios, como asesores jurídicos sepan buscar la justicia en el caso concreto o sean meros aplicadores de leyes. De nosotros depende que los miles de estudiantes que pasan cada año por nuestras aulas se conviertan en engullidores de letra oficial impresa como decía el profesor Iglesias o sean verdaderamente buscadores de la justicia y estén comprometidos con la dignidad de la persona. Y para lograr esto no es suficiente que repensemos teóricamente nuestras asignaturas sino que tenemos que diseñar nuevas metodologías. Tenemos que encontrar el camino adecuado para formar a nuestros estudiantes por supuesto en conocimientos teóricos por supuesto en técnica jurídica pero también en la justicia y en la prudencia. Es una tarea preciosa, compleja pero apasionante y creo que tenemos que hacerlo bien no sea que con todo derecho se nos apliquen aquellas palabras de Cicerón hay del que enseña más que los caminos de la justicia los caminos para ser un leguleyo.